La verdad que es muy emocionante lo que volvemos a sentir, porque es una emoción que nunca la perdimos, un recuerdo que sigue intacto, nos recordamos desde los mínimos detalles hasta los más importantes. Así que la verdad, contentos, contentos porque estamos recordando un momento que fue muy importante para nuestro club, que creo que es el más grande hasta el momento. Así que bueno, feliz, feliz de vivir este momento. ¿Qué fue lo que se ganó? Bueno, se ganaron muchas cosas, más allá de una copa y un campeonato, yo creo que se ganaron muchas cosas. También el respeto de los equipos grandes hacia un equipo del interior. Yo creo que fue un gran triunfo del rugby villamariense más que todo, porque demostramos que se puede, con poca gente y con varias adversidades, yo creo que se puede llegar a lo que uno se propone. Víctor, relatame un poco sobre ese día, ¿cómo fue? ¿Alguna anécdota? Bueno, hay muchas anécdotas de ese día, pero yo siempre hablo y cuento un poco de la historia de cuando empezó en el hotel, que estábamos concentrados, de que ya nos íbamos vendando. La concentración dentro del hotel, que ya fue como una comunión. Después subimos al colectivo, había gente pidiéndonos autores, porque nosotros no lo podíamos creer que nos estén pidiendo autores por nosotros. Y bueno, camino el chato, la verdad el colectivo mudo, íbamos todos callados, muy concentrados, una mezcla de tensión, nervios, ansiedad y todo. Y bueno, llegamos al chato y cuando vivimos el estadio, ahí estallamos en canto, nos brotó la adrenalina que traíamos, veíamos gente vendiendo bandera del jockey, veíamos la tribuna, y bueno, fue una historia increíble. Llegamos al vestuario, escuchamos las bombas, la tribuna de arriba nuestro que resonaba. Increíble, increíble. Fueron el primer equipo también en dar la vuelta olímpica ahí, que no era de fútbol. Sí, sí, tal cual, tal cual. La verdad que jugar dentro de ese estadio fue una experiencia muy buena, muy linda, distinto a lo que habíamos vivido antes, porque el año anterior jugamos dentro del predio del chato, pero en la cancha auxiliar, y la verdad que entrar a ese estadio y jugar ahí fue un marco increíble. Esperar seguramente que el jockey en algún momento vuelva a tener algún título de esta carrera. Seguramente, seguramente, o sea, yo siempre digo a los chicos que no pierdan las esperanzas y que sigan trabajando, creo que este equipo dejó la huella, y ahí es por donde tienen que ir, mostramos que es posible todo, así que bueno, seguramente se va a dar, se tiene que ver con mucho trabajo, con mucha pasión, y sobre todas las cosas, el trabajo en equipo, que creo que fue la clave de este equipo para lograr el campeonato. Gracias. 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 Gracias.